justo en la semana pasada entre la semana pasada y esta semana estamos terminando dos proyectos que son proyectos pymes, muchas veces nos pasa que la gente me dice no, pero yo no tengo el sistema, ustedes lo que hacen es muy difícil no es aplicable para nosotros nosotros estamos todavía muy artesanal esto nada que ver entonces, yo un poco es desmitificar eso por un lado, y por otro lado que creo que es lo más importante de todo es decir, es muy pocas veces yo veo en internet, yo veo mucha gente que publica cosas en internet sobre analítica de negocios sobre business intelligence o sobre análisis, digamos, análisis de datos y todos presentan cosas teóricas es decir, copy page prácticamente de algún paper que ven o de otra publicación, las tintean distinta y las presentan, yo quiero mostrar casos reales ustedes ven en mi canal de Youtube, hay casos reales, es decir, o soluciones concretas de cómo lo hago yo, muchas veces el caso real no se lo puede presentar con números por qué lo son, por la confidencialidad del negocio pero yo quiero mostrarles ahora cuál fue la estrategia de visualización y cómo se pensó una información para la toma de decisiones en dos empresas pymes pero con rubros diferentes y es un análisis comercial y yo quiero mostrar a ustedes cómo uno se adapta es decir, qué es lo que yo digo la diferencia entre el analista de negocio y el analista de datos el analista de negocio lo que va a hacer es ayudarte a pensar tu negocio ayudarte a pensar tu estrategia cómo vas a ir ya sea que seas un director de la empresa un director comercial por ejemplo o como el caso como es el primero que es un distribuidor de lubricantes acá en el norte de Argentina donde le hicimos unos paneles específicos para cada una de las personas de la fuerza de ventas entonces vamos a ver el primer caso ese y después vamos a otro caso un poco más complejo en cuanto al tipo de información que se necesitaba y cómo lo hemos hecho consolidar esa información bien así vamos a compartir pantalla no voy a mostrar números en ningún momento porque lamentablemente no puedo hacer no, lamentablemente es decir es asunto de confidencialidad pero vamos a ver en qué se trata entonces el primer desafío que nosotros tuvimos el que vamos a mostrar ahora es un distribuidor se llama Copasa acá en el norte de Argentina es distribuidor de refinor de combustibles y lubricantes es decir tiene dos unidades de negocio vendría a ser lo que es lubricantes principalmente la principal la que mueve y después los combustibles nosotros nos conectamos a tres bases de datos de ellos bien tres bases de datos donde nosotros consolidamos distinta información que hacen a lo que nosotros necesitamos entre esos está el ERP por supuesto bien fíjense que no tengo ningún otro vínculo en este caso es decir es toda información que me sale a mí del sistema es decir no existe algo manual es decir no existe que yo tenga un Excel que suba no acá nosotros tratamos siempre de aprovechar al máximo el ERP que tengas en este caso se hizo dos etapas se puede decir una primera etapa que fue cuando nosotros hicimos el análisis el año pasado y en el año pasado nos dimos cuenta que necesitaba una reparametrización completa del ERP quizás no cambiarlo al ERP pero por lo menos reparametrizarlo entonces eso fue el primer trabajo que se encaró ¿por qué lo son? porque yo necesito tener el mejor input si yo acá te meto más Excel para subsanar errores de lo que estoy teniendo acá no te estoy dando integridad a la información y aparte de no darte integridad a la información no te doy seguridad porque cualquier persona te puede modificar ese Excel entonces la información que estás teniendo es una información totalmente viciada y a su vez con errores humanos y todo ese tipo de cosas entonces nosotros tratamos de que vos aproveches al máximo lo que tengas ¿bien? en función de este tipo de necesidades es que hemos desarrollado un taller nuevo que arranca el 6 de agosto que es aspectos contables esenciales a la hora de implementar Power BI pero vamos al grano entonces yo acá tengo un modelo semántico que hemos creado en función de esto que se está actualizando constantemente es decir acá fíjense la última actualización fue hace unos minutos ¿bien? y cada persona aparte de existir un gerencial digamos un informe gerencial nosotros tenemos los distintos vendedores que cada uno tiene su panel pero nosotros necesitamos que el vendedor esté en la calle y si está en la calle el vendedor tiene que tener la movilidad máxima entonces accedamos al celular si vamos a acceder a mi celular un segundito lo tengo que desbloquear ¿bien? dame un minuto un segundo ahora sí esta es la pantalla de mi celular hoy ¿bien? ok con las citas con todo vamos a entrar vamos a hacer cuenta que somos el vendedor o el comercial que está en la calle ingreso a mi Power BI bueno él tiene ya específicamente acá tengo yo todas las empresas que tenemos nosotros en todos los proyectos vamos a ver directamente este copasa funcional ¿bien? generalmente nosotros hacemos uno o dos por empresa es decir las áreas de trabajo ¿por qué las son? porque hay una que la maneja el superusuario con información ese modelo de datos ese modelo semántico que no se lo puede tocar y después replicamos las áreas depende de los atributos de visualización que tenga cada uno de los usuarios ¿bien? esto es una ingeniería por aparte por supuesto y venimos a lo que es perdón estoy compartiendo sí venimos a copasa funcional y entremos en cualquiera de los vendedores para ver el panel y fíjense que me va a aparecer el panel a mí ¿bien? y me va a aparecer la información que tiene disponible piensen ustedes que esta información él la tiene en tiempo real yo no puedo entrar en cada uno de estos paneles pero contextualicemos que estamos en Argentina donde el costo financiero es clave es clave para nosotros entonces uno aparte de medir la rentabilidad de todo hacemos mucho foco en lo que es el ciclo de pago el ciclo de cobro que está teniendo el vendedor entonces hay un análisis completo en una de estas que está acá donde ponemos un numeral que le llamamos leising de días en cómo está evolucionando su cartera de crédito a su vez en Argentina es muy común que te paguen con cheques pero son cheques o los órdenes de pago bancaria damos los cheques bancarios que son de pagos diferidos entonces es decir te puedo entregar yo hoy un cheque pero puede tener fecha diferida hasta 365 días adelante entonces nosotros tenemos uno combinado entre lo que es el tiempo que te demora en pagarte la factura y cuándo realmente se efectiviza ese cheque después tiene análisis de rentabilidad análisis del margen entonces la persona lo que hace con esto es en su celular se puede sentar adelante un cliente y tiene prácticamente en tiempo real todos sus datos no estamos hablando que tiene un sistema re complejo tiene el tango de Axos un sistema que es prácticamente casi todas las pymes en Argentina lo han tenido o lo tienen actualmente es decir el que más se usa bien no estamos hablando de un SAP S3 no estamos hablando perdón S4 o R3 no estamos hablando de un Oracle NetSuite no estamos hablando de un software común que simplemente fue aprovecharlo al máximo no saben la cantidad de información que le pudimos sacar bien entonces entre eso es lo que tiene acá el vendedor bien vamos a otro rubro y otro desafío en este caso se nos presentaba otra pyme algo de esto ya había mostrado alguna vez bien que es un grupo económico un grupo económico pyme chico que básicamente lo que necesitaban ellos administran muchas franquicias de ropa franquicias de ropa y otro tipo de franquicias con software que no podés modificar vos bien ¿qué significa que no podés modificar? a vos viene el franquiciante te dice mira vos compras mi franquicia la vas a administrar y yo te pongo un software y ese software que tenés que usar no lo podés parametrizar no podés hacer nada porque ya te viene todo directamente un encapsulado lo que haces es facturar bien y por supuesto administras tu negocio entonces nosotros el desafío era teniendo en cuenta eso era primero que eran distintos software entonces principalmente el inconveniente lo teníamos con uno que se llama Lince que era muy viejo y que no tiene integración directa con Power BI después teníamos Dragonfish después hay dos más que es una versión de creo que era el Discovery de Buenos Aires Software y hay otro más que no me recuerdo bien porque eso lo había hecho la parte técnica nuestra entonces ¿qué hicimos? lo primero el desafío fue consolidar todas estas bases estamos hablando de una PYME una PYME normal ¿bien? entonces fue consolidar de vuelta miren no tengo un Excel en los modelos de datos no existe el Excel en este punto ¿bien? todos estos consolidados se hacen directamente trabajándolo ojo y no es que tenemos fórmulas Power Query muy complejo muchas veces la consolidación la hacemos directamente a nivel de la vista donde nosotros pedimos la información eso sí requiere un buen desarrollo necesitamos un buen ingeniero para que te haga todo eso nosotros en nuestro equipo contamos con gente justamente que la hizo ¿bien? armamos el modelo semántico que está acá este le llamamos el consolidado acá tiene un primer grupo de empresas buen tras y este a diferencia del panel de recién usted va a ver por los títulos que tiene el panel estamos hablando de que lo que vamos a ver es una visión general del grupo entonces en este momento teníamos cuatro en este borrador que está hoy ya son siete marcas las que están puestas está Deshidrata Potseil y la Argentina son otras marcas de Europa también acá conocidas en Argentina es decir que hacen tema de franquicia ¿bien? son empresas totalmente distintas es más los locales comerciales que manejan Cardón son totalmente distintos a los que tienen Tucci y son sociedades aparte así que hubo que consolidar bastante información y lo primero que hicimos fue sacar la visión grupo en la visión grupo lo que nosotros hemos pensado poner fue esencialmente cuál era la idea ver cuáles son los principales indicadores que vos tenías entonces los principales indicadores eran la evolución de ventas por supuesto en pesos la evolución de prendas que vos vendías o la cantidad de artículos en el caso de Morph el ticket promedio no es lo mismo el ticket promedio de Cardón que el ticket promedio de Morph por ejemplo es totalmente antagónico al análisis entonces por ejemplo un local comercial en el shopping del Cardón es totalmente distinto a un local comercial en el mismo shopping que tenemos en Morph ¿por qué? porque esto se basa en rotación rotación pura rotación pura acá no acá yo necesito tener como cuatro vendedores acá no porque es más personalizada no vendés tanta cantidad de prendas como vendés en Morph la facturación de esta se la come viva esta entonces el tipo de indicadores había que ver cómo poder complementar para poder decir cuando vos analizás tú tú un negocio al lado del otro que era lo que hacemos acá en KPI es decir en comparativa KPI empezar a verlo cómo está no estamos hablando de SAP R3 S4 no estamos hablando de Oracle no estamos hablando de Dynamics no estamos hablando de un software que se llama Dragonfish que es muy simple casi todos los locales comerciales chicos acá en Argentina lo están teniendo Lince es otro que es viejísimo que fue un lío poder ponerlo y le sacamos la información pura sin hacer las modificaciones después por supuesto un análisis PxQ y una auditoría de PxQ el tomador de decisiones tiene esta pantalla simplemente hace clic en cardón por ejemplo y vamos a ver ya la visión de lo que es la marca o la franquicia entonces lo principal es ponerlo acá si nosotros entraríamos en esta visualización veríamos lo que es el análisis de la rentabilidad que está teniendo la marca imagínense ustedes que en Argentina nosotros tenemos una inflación altísima muchos me dicen che pero cómo voy a poder hacer margen de construcción es imposible sacarlo es lo más simple en esto ¿por qué? porque al vos tener un software de tu franquiciante tu franquiciante te pone el precio vigente que estás teniendo a tipo real es decir vos sabés el costo de reposición en cada momento que estás teniendo entonces evaluar tu venta o tu costo digamos tu costo de mercadería vendida cada vez que haces una operación es tan pariente es simplemente sentido común hacerlo ¿bien? y no se imagina la cantidad de información que se puede sacar acá nosotros tenemos hasta análisis de clientes vos podés agarrar un cliente y ver qué talles te he comprado hacer la tendencia cuando yo me sentaba con Bernardo el dueño de este grupo nos sentamos a analizar esto era empezar a pensar y decir bueno che a ver yo me decía esto es un complemento especial por un CRM ¿por qué lo son? porque si vos registras a los clientes que casi todos los vas en nuestro cuando vas a un local de Europa te piden el número de documentos ese tipo de cosas entonces en base a eso te cargan una base de datos entonces chame tenés toda la información vos un cliente podés saber qué es lo que está comprando y me decía mira si el cliente me compró el pantalón en la camisa de tal línea cada vez que me venga la renovación de la temporada yo le voy a mandar o cuando yo entre en cambio de temporada o lo que sea las ofertas les puedo mandar y les puedo mandar personalizado lo que él quiere usted es todo no se imagina la cantidad de información que se puede sacar no se dan una idea simplemente es pensarla por eso yo siempre digo que hay una diferencia muy grande entre ser analista de datos y analista de negocios y a mí cuando me dicen vos sos especialista en pago de vida y le digo no yo soy especialista en analizar negocios y para analizar mis negocios uso la herramienta que tenga en ese momento hoy uso Power BI antes usaba Analytics TESAP si ustedes ven un video mío del año 2019 del año 2020 mi herramienta principal era Analytics TESAP yo mañana no sé qué usaré pero la forma de analizar el negocio sigue siendo exactamente la misma primando sobre la herramienta el problema que tiene mi cliente y cómo lo voy a resolver cómo transformar ese dato en historia y es esto yo quiero que yo siempre yo discuto mucho con el analista de datos tradicionales estoy viendo que hay cambios ahora yo veo que varios que antes veía que se ponían en el título analista de datos y ellos ya ponen especialista en business intelligence porque yo creo que se están dando cuenta que hay un cambio grande bien y está acá ok tienen que empezar a pensar fíjense la cantidad de información que se puede tener estamos hablando de que es un cliente que tiene un software muy chico un software común que lo tienen casi todas las empresas simplemente está en nuestra cabeza en cómo vamos a pensar para mostrarlo ojo después hay un gran desafío nosotros estamos en el desafío en este grupo que empiecen a usar los paneles porque vos imaginate había un equipo de no sé cuántas personas que preparaban creo que eran 74 Excel por mes para poder analizar la información y ese equipo te preparaba 74 Excel para analizar la información y no la tenés en tiempo real hoy ya la tenés en tiempo real y no necesitas todo ese equipo entonces como decíamos bueno ahora cómo se plantea todo esto ese equipo tiene que empezar a pensar distinto ya lo podés mandar a cosas que no se hacían antes que era empezar a analizar la rotación del stock empezar a analizar la temporada entonces el cambio en la gestión es drástico este viernes creo que vamos a hacer un video con otra empresa donde desarrolló un inmobiliario que hemos terminado también un proyecto ahora y lo que vamos a hacer con él es presentar cómo fue pensando la información en cómo lo ayuda el cambio drástico que hay entre cómo se veía antes y cómo se ve hoy y también es otra pima entonces bueno este desafío me gusta me gusta a mí mucho mostrar casos reales si bien no se pueden mostrar los números pero por lo menos yo quiero que se den una idea de cómo es el hilo de la toma de decisiones cómo es lo que yo llamo siempre transformar ese dato en una historia bien una historia que sea útil ok que sea esa toma de decisiones que vos necesitás bien esto no es para vender no es nada simplemente es para cambiar la forma de pensar yo uso una metáfora yo otra vez conversaba con mi mujer en mi social que decíamos nosotros no te enseñamos a usar spotify nosotros te enseñamos a aprender música a escuchar música que es totalmente distinto vos podés ser máster en la herramienta pero si no sabés escuchar música no te sirve de nada yo puedo tener la mejor máquina fotográfica puedo conocer todas las funciones de la máquina fotográfica puedo conocer la velocidad de obturador los balances blancos cómo regular la luz del flash puedo conocer todo eso las ISO tú bien pero si no sé de composición no sé pensar la imagen no sé imaginarme cómo verla no me sirve nada esa máquina de foto más de una vez pasé de vergüenza me gusta mucho la fotografía salir con una máquina espectacular con todo el equipo todo y las fotos que me salían eran horribles yo me acuerdo que iba con mis hijas de vacaciones y al lado yo iba con una Nikon una D5000 creo que se llamaba no creo bien estábamos en Europa y hasta que yo sacaba le ponía el objetivo tenía dos o tres objetivos hasta que le ponía el objetivo lo cambiaba regulaba todo lo demás me demoraba horas me acuerdo y mi hija con el celular sacaban fotos 10 veces mejores porque la pensaban porque tenían tiempo porque sea bueno esto es lo mismo usted tiene que aprender a la composición tiene que pensar en la estrategia del negocio y luego ver cómo lo van a solucionar esa es la idea y esa es la clave nos estamos viendo muchísimas gracias gracias Gracias.